Muy buenas, bienvenidos al canal de Adán, bienvenidos al Call Rooster Game. Estaba pensando ahora que iba a hacer en el capítulo de hoy. Bueno, vamos a seguir excavando aquí, pero tengo puesto un tope, por ejemplo, de llegar a los 50-60 onzas e ir a ver cuánto vale la excavadora pequeña y si la podemos comprar, comprarla. Bueno, 60 onzas, a ver, no sé, no he hecho la cuenta la verdad, no sé cuánto vale la excavadora ahora mismo. Sí, yo creo que 60 onzas serían 72.000, 72.000 dólares o euros o como lo queréis decir. Entonces, yo a día de hoy no sé cuánto vale, cuando empezó el juego valían, ahora mismo lo voy a decir, porque lo tengo apuntado. Así lo encuentro. A día de hoy, como han subido los precios, han subido los creadores del juego, han subido los precios. Así lo encuentro. Aquí, excavadora pequeña, 28.000. No creo que valga ahora 28.000 ni de broma, porque han subido todos los precios. 28.000 no va a valer. Pero, bueno, vamos a ponernos un objetivo de 60 onzas, por ejemplo. De 60 onzas. Y iremos a comprar la excavadora pequeña. Entonces, a ver, voy a usar estos botones, tío. Qué mola. La han puesto aquí en acceso rápido. Y es más rápido, lógicamente. Tengo una palada y cojo tres. Guay, mola. Y, bueno, eso. Objetivo, 60 onzas. Pues, 60 onzas, iremos a la ciudad. Y si nos llega, 60 onzas son alrededor de 72.000 euros. Si nos llega, pues, compraremos la máquina. Si no nos llega, pues, volveremos a la concesión y seguiremos. Hola. Ah, que he cogido... No lo había cogido tampoco, que no lo veía. Que no veía nada en la pola. En la pala, tú. En la pola. Y, bueno, os quería comentar. He estado grabando ahora mismo, antes que este. He estado, bueno, antes que este. Hace un ratico que lo he grabado. Lo he grabado seguido. Farming Simulator, el 17. Y he bajado un nuevo mapa. Me ha encantado. En un primer momento, joder, de hecho, me iba a poner a jugar. Ahora, en vez de grabar este, iba a jugar otra vez al Farming. Pero es que he jugado hace una edad. Me ha encantado. O sea, una preciosidad de mapa. Al primer, en el principio, me ha chocado, me ha chocado. Ostia, qué campos más grandes. Campos muy grandes. Me ha echado un poco para atrás. Pero luego, fuera de cámara, fuera de grabación, lo he pensado. Digo, joder, es que está guapísimo el mapa, tío. Es que es una pasada de guapo. Lo tengo que intentar. Por lo menos se intenta, lo tío. Y sí, lo voy a intentar. Me ha echado para atrás, eh. Me ha echado para atrás el tamaño tan grande de los campos. Pero, pero bueno, he pensado que en vez de plantar todo el campo, pues plantaré un trozo o plantaré un tercio de campo. Estoy, estoy enganchado, tío. Plantaré un tercio de campo en vez de plantar todo. Es una corrala. Es campo enorme. Bueno, ya iremos viendo. Sí, voy a seguir, voy a seguir. Incluso he pensado en no subir el vídeo que he grabado y subir otra cosa. Pero no, no, me apetece. La verdad es que me ha gustado mucho el mapa. Me ha gustado mucho mi granja. Pero gran gran nota. Tenemos cuatro cultivos nuevos. Bueno, cuatro cultivos nuevos han cambiado cuatro por cuatro. Nos han quitado girasol, maíz, patata. Y remolacha azucarera. Bueno, la patata y la remolacha tampoco es lo que me preocupe. Mejor un poquito más que me haya quitado el maíz y el girasol. Pero bueno. Nos han quitado cuatro. Y nos han puesto cuatro huevos. Perdón. Y nos han puesto cuatro huevos. Así que bueno. Estaremos un tiempo con ese mapa. Y bueno. Tipo lo que nos divertamos. Es que el otro. Bueno, el otro está ahí. Está guardado. Cuando me apetece jugar. Lo jugaré. Lo subiré. Y ya está. Pero. No sé. Está ya como muy visto. Lo tengo más visto ya que el coleón. Pero me apetecía desconectar. Mapa de cosas conocidas, ¿sabes? Y esto está muy guapo. Ha sido además. Ha sido. Lo he visto. Lo he bajado del propio juego. Del propio los mod. El juego tiene mods. Está dado. Lo he mirado. Y he visto ahí mapas. Entraron mapas. Y lo he visto. Y lo he bajado del propio juego. No lo he bajado de ninguna página externa. Y. Lo he visto, tío. Y. Ya me ha llamado la atención. Luego he estado viendo un poco la descripción. Y. Ponía que había cuatro cultivos nuevos. Vamos. De tirón. Me lo he descargado de tirón. He seguido mirando. Pero no. No me ha. No me ha llamado la atención. Ninguno. Y. Adelante. Lo he instalado. Y me he puesto a jugar. Y me ha encantado. La verdad. Me ha gustado mucho. Vale. Vamos a acercar un cubo. ¿Dónde están los cubos? Vamos a acercar un cubo. Y vamos a quitar las estrellas. O alfombrillas. Como lo que es. Es decir. Llamar. Joder. Voy a ver. Llevar a la hora de la tos. No he tosido toda la tarde de la tos. Ahora. Vale. Tiro. Fuera. Pues bueno. El objetivo 60 onzas. La vamos a hacer. Si no las hacemos hoy. Va a faltar el cartón. Porque la anterior vez hicimos. Hicimos. Me parece que cerca de 30. O sea que. Hicimos alrededor de 30. Así que. 60 onzas llegamos. Con el siguiente lavado las hacemos. Bueno. Para, para. No, no, no. Para, no. No borras tanto. 6 cubos por 2 onzas. Cada cubo son 12. 3, 4. No, no llegamos. No llegamos. Pensaba que sí, pero no. A no ser que se haga un buen lavado. Lógicamente. El primer lavado pues hicimos de aquí del borde. En el borde siempre hay menos oro. En el borde siempre hay menos oro. Por lo menos. En las concesiones grandes. Es así. Según nos vayamos. Me estoy quedando todo el rato atascado. Tío. Según vayamos entrando para dentro. Iremos. Sacando más oro. Bueno, lo que quería recordaros. O comentaros. Para lo que no visteis en el capítulo anterior. Voy a hacer. Estamos en Pinay Valley. Pinay Valley. Y quiero hacerlo de forma natural. O sea, de forma natural. Me refiero a ir de menos a más. Lo primero, pues vamos a empezar como estáis viendo a mano. Vamos a ir consiguiendo dinero. Para poder comprar la planta de lavado móvil. Que ya la tengo. La compré. Y ahora vamos a comprar la excavadora. Pequeñita. La pequeña. Y empezaremos a usar la planta móvil. Con la excavadora pequeña. Cuando tengamos dinero. Pues iremos comprando. Pues la tier. La tier 3. La tier 3. Iremos comprando piezas. Iremos. Bueno. Igual antes que la tier 3. Igual la excavadora grande. Porque sin la excavadora grande no podemos montar la tier 3. Entonces, a lo que me refiero es que quiero hacer una evolución lógica. De no tener nada. De no tener nada. De no tener nada. A conseguir la tier 3. Conseguir máquinas grandes. A tener la máquina más grande que se pueda conseguir. Que es como jugamos en el primer mapa. Es como a mi. Me mola jugar. Me mola a mi los retos. Cuando empiezas un juego. Me mola los retos de empezar. Aunque el farming me ha dado un buff. Me ha dado mucho miedo. Porque eran campos muy grandes. Pero luego he dicho. Eh, valoria el toro, tío. Sé lo que me gusta. Sé lo que me gusta. Y estamos gastando una de dinero en sembrar. Voluntar. Ese campo es demasiado grande para empezar. Para empezar un juego. Lo único bueno que tiene es que está sembrado ya. Y, lo dicho. Haremos una progresión adecuada. Con este terreno. Vamos a empezar pues como cuando empezamos el juego el primer día. El primer capítulo es lo mismo. Aquí. Sacando tierra a mano. Y, bueno. Lo único que cambia. Joder. Perdón. Lo único que cambia pues es que ya tenemos la mesa de ondas. Cosa que al principio pues no. Al principio os daríamos solo la, la batea y la, y la, y el cubo con agua grande. Eso ya no. Aunque vamos, no me importaría, eh. Tampoco. Pero es que el sol es muy lento ya, ya teniendo la, ya teniendo la, por cierto, decir que todo esto está comprado nuevo. O sea, esto, eh, fui a la tienda y tomo, eh, el, bueno, no sé si os habéis visto, no sé si os he enseñado. Bueno, eh, la planta de lavado móvil es comprada nueva. La, el, el, el remolque de combustible es comprado nuevo. Todo comprado en la tienda, eh, pues, pues, ahora, pues, la última que grabé hará dos o tres días. No he extraído de otra concesión, no. Esto lo he comprado en un modo. Es cierto que tengo dinero para, para poner la tier 3 ya. Pero no, no es mi intención. Mi intención es hacer una evolución lógica. De menos a más. Que tenemos dinero, sí, pero es que en este juego gana el dinero rápidamente. Este juego. El dinero se gana rápidamente. Aunque, bueno, se gana rápidamente si tiene la máquina tier 3, eh. Cuidado con la tier 2, ya veremos a ver si ganamos dinero tan rápidamente. Bueno, recordaros que tengo, tengo 6 trabajadores en la otra concesión y en Pinin Valley tengo 2. Tengo 2 porque traje 1, 1 tenía en espera en la otra concesión. Uy, he tirado tierra, estoy tirando tierra. Lo tengo al 100%. Uno lo traje de la otra concesión. Y otro, pues cuando estaba poniendo todo esto, me apareció, me dijo en el juego que tenía alguien que quería trabajar para mí. Entonces, pues bueno, tengo 2. Aquí en Pinin Valley, vale. He hecho una nueva carpeta para guardar los vídeos. Voy a, por cierto, eso, eso que os quería comentar también. Voy a separar los vídeos de cada, de cada concesión. Voy a separar los vídeos de Pinin Valley con los de otros y tal y cual. Lo único que voy a empezar ahora. Empezar con Pinin Valley. Luego lo haremos con el último mapa, con el cuarto mapa. Y así. Y así sucesivamente. Poco a poco. Porque este juego, vamos, a no ser que pase algo muy raro. Vamos, vamos a estar aquí jugando, os puedo decir que, sin ningún problema, años. Años, seguro. Algo muy raro tiene que pasar para que perfectamente un añito vamos a estar jugando a este juego. Este, hay que tener en cuenta que es como, es como el farming. Eso juego que lo compras y juegas y juegas y vuelves a jugar y sigues jugando. Y cuando no sabes qué hacer, borras la partida y empiezas de cero. O sea, es que este juego es así. Me quedé atascado tiempo ahora. Es que este juego es así. Y, porque si os dais cuenta, bueno, estamos, realmente estamos en la tercera concesión. Pero solo es la segunda. Porque la primera no la tenemos y la cuarta tampoco. Realmente tenemos dos. Aunque sea la tercera. Nos saltamos la primera, ¿por qué? Porque ya la habíamos hecho. Ya la habíamos hecho en la primera, en la sesión uno, ya la habíamos hecho. Aunque al cambiar a la sesión dos, pues la perdimos. Ahí hicieron una actualización muy fuerte. Y se borró todo lo que tenías. Borraron máquinas, borraron todo. Dinero, oro... Empiezan de cero. Empezábamos de cero. Hasta luego el tema del dinero y del oro lo recuperamos. Lo pudimos recuperar. Los últimos que hicimos, los últimos que evolucionamos, lo pudimos recuperar. No perdimos ni el dinero ni el oro. Pero los que empezaron desde el principio, en cuanto hubo la actualización y se pasaron, los primeros sí que lo perdieron y no lo pudieron recuperar. Pero bueno... No creo que les importaría... No creo que les importaría... Bueno, sí. Sí les importaría, seguramente. Pero bueno, al que le guste farmear, seguramente... Enseguida se puso al día. Empezó de cero y fuera. Y como os comento, esto es un juego, pues eso, como el farming, de meterle horas y de... Y venga. Y yo calculo que... A no ser que pase algo raro, pues... Va a ser un juego de años. O sea, de años. Como suena. Por lo menos en mi caso, vaya. Que a mí este tipo de juegos me encanta. Me encanta farmear, me encanta estar aquí metiéndole horas a la pala. Juego a la excavadora, a la cargadora y tal. Y aquí tengo yo juego para... Puff. Baños. Y el juego, pues bueno, no es tarde. Están mejorándolo cada día. Hace un par de semanas... Hace un par de semanas no. Hace un par de días se hicieron una actualización... Bastante... Bueno, un par de días no, por mí, claro. Yo cuando estoy grabando... Ahora, pues según grabo, una semanita o así. Hicieron una actualización bastante fuerte. De mejoras. Están haciendo mejoras ahora mismo. Están mejorando el juego. Todos los fallos que pueda tener, los quieren arreglar. Así que eso es muy bueno. Me voy a empezar a meter para el medio. Para ver si consigo un poquito más de oro. Y hacemos algún lavado así un poco más fuerte. Porque en la orilla no creo que haya... No creo que haya nada... Nada bueno. Hace un par de días cuando grabamos la última vez. Que no fue allá. Sacamos dos onzas y medio por cubo. Es poquito. Eso no es nada. Yo lo achaco a que es el borde. Lo achaco a eso. Que es el borde. Como me gusta el acceso rápido. Venga. Dejate de rollos. Patateros. Me encanta esta concesión, tío. Me parece... Una gozada. Que esté todo planito. Que no tenga que andar corriendo detrás de los cubos. Cuando se ponen a rodar. Que lamentable, macho. Tres cubos, eh. Y llevamos 20 minutitos. Así que hoy limpiaremos seguramente. Venga, acceso rápido. Vamos a darle al medio. Joder, tío. Con la tos. Voy a ir a dormir. Para que vosotros veáis... Mejor. Total, la concesión es nuestra. No nos van a... No nos van a cobrar. Estuve ahí... Como un cabrito... Salando basta para poder comprarla. Me costó, eh. Me costó unos cuantos capítulos. Bueno, unos cuantos, no bastantes capítulos. Sacar el millón ochocientos que costaba. Porque no quise pedir préstamo. No tengo un préstamo yo, ¿verdad que no? No, 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 no. No quise pedir préstamo. Lo quise sacar todo... Trabajándolo. Y no tengo ningún préstamo. Y el... La concesión está comprada. En nuestra. Así que no nos cobran... No nos quitan oro. El propietario. Súper importante. Yo para mí es lo más importante. Comprar a concesión... Y sin préstamo. Así, pues, ente, lógicamente. Es todo dinero para ti. Es todo dinero... Al bolsillo. Lo estoy mirando, tío. Vale. Sobre las diez... Iremos a dormir. A ver si me... Meto un poquito hacia el medio. Voy a encender la luz. Aunque no se... Ah, sí. Algo sí que se ve. Gracias. Aunque no se vea mucho. Algo ilumina. Quiero ver también la profundidad que tiene. Y a ver qué tal sale la limpieza de hoy. Apuntaré como el otro día. Cuando empezamos, cuando acabamos. Y dividiremos por seis. Y a ver cuánto nos sale... El cubo. Ya os digo que el último lavado fue de dos y medio. Dos onzas y medio en el cubo. Vale. Queda agachado. ¡Oh! Para. Venga. Vamos a dormir. Se acaba de día. Para que voy por aquí. Puedo ir por ahí arriba mucho mejor. Como no me conozco aún la zona. De noche... Bueno, no tenemos... No tenemos máquinas para... Para hacer nada de noche. Mira. Préstamo. Cero. No tengo nada. No tengo nada. Nada. Cero. Tengo todo lo que quiera. Todo lo que quiera. Doscientos mil. Parcelas. Esta no la tenemos. Vale. Secientos mil. Esta sí. Y esta es en la que estamos. Tenemos de momento solo tres. Aquí desbloqueé seis. O sea que cada máquina, cada una te sube. La primera valía cincuenta. Cien. Ciento cincuenta. Doscientos. Es una pasta. Esto sí que es jodido. Esto sí que es jodido, jodido. Pero bueno. Y el último vale dos millones cuatrocientos mil. Venga. ¿Qué más? El oro está bajando. No tenemos ningún legote. Lo vendimos el otro día y nos dieron... Trescientos largos o cuatrocientos. Trabajadores. No hay ninguno que lo espera. Tenemos ocho contratados. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. De Rivertown. Y dos de Pine. De Pin Valley. No podría. Aunque vendría alguno. No podría tener más. Actualización. Vale. Esto es para poder traer más máquinas. No he traído ninguna máquina de aquí. Absolutamente ninguna. Vamos a ver qué hay por aquí. Mira. El depósito de combustible grande. A ver si sale el pequeño. Para la 12. No. No sale. Pequeño no sale. Cinco de seis. Máquinas y la concesión. Cinco de seis. Ah. Puedo tener... Ah. Vale. Me falta la... Me falta la... La Frankenstein. Que no tengo mucha intención. La verdad es que no me... No me lleva la atención. La compraremos para probar. Pero no me lleva la atención, tío. Venga. Amanecer. 22 onzas. Los trabajadores. Salario de los trabajadores. 8.000. Tierra procesada. 5.400. Ganado. Dos... Cinco... Cinco metros cúbicos, ¿será? O... Sí. Porque cinco mil. No creo. Cinco metros cúbicos. O lo ha ganado. 12 onzas con 729. Sí. No sé lo que significa. Supongo que será este de aquí. Venga. Vamos a meterlos ahí bien para dentro. Y que... Vale. Hombre, pues tampoco es mala, ¿eh? Si no llegas, la dejas aquí y luego la recoges. Mientras me siga el dato, aquí va a estar. Vale. Mano. Vamos a echar... Vamos a darle al agua. Y venga. A paladas. A paladas. Eso es. Como está, esto está ahora y esto ya está a la firma, sí. Es que dos onzas por cubo. Vale. Es que dos onzas por cubo. Me parece suelco, tío. Pues un fácil de día por aquí. Me parece una mierda. Palizón que te pegas, ¿verdad? Te pegas aquí una de horas. Que te cagas. Hablando de horas. Las horas que me pegué yo en el otro lado. Haciendo esto a mano. Casi catorce. Sin contar dos vídeos que hice. Y los subí. Sin contar esos dos vídeos, catorce horas. Me pide. Y este lo vamos a hacer de tranquis, ¿eh? Este en el momento que podamos comprarla para la excavadora pequeñita. Esta parte la dejaremos. Iremos haciendo a ratos. Iremos haciendo a ratos. Y ya está. Porque esto cuesta un montón de horas que te cagas. 었. Y ya está. Voy a seguir aquí profundizando para allá, para que me dé mejor olor. Se han gancha mucho de ello. Se han gancha mucho. Es que cuando tú coges la tierra ya no ves tierra pero tú y que es la pala y aún sigue saliendo tierra. Hay tierra debajo de la tierra, no sé cómo explicarlo. Aunque no se vea hay tierra. No hay infinita lógicamente. Hay tierra, X tierra. Llega un momento en que ya no hay más. O sea, te deja de coger. Que no es decir que aquí hay tierra infinita. Ya veis a ver. Vamos a coger de aquí. A ver a qué hay. Mira, ves. Ya está cogiendo pierna. Está cogiendo ya basurilla. Apagada de basurillas. ¿Ya veis? Y ahora hay más. 0,9. No hay más. Sería la hostia estar cogiendo de aquí y que se esté gastando, por ejemplo, de allá, ¿sabes? y que estemos cogiendo del montón. Pero sería antinatural. Sería... Sería lamentable. Me gustaría mucho que arreglara el bug ese que se ve a través de la tierra, tío. Me gustaría que lo arreglara porque queda feísimo. De momento me está gustando mucho Pinballé. Pero cuando metamos la escaladora a ver cómo es el terreno, a ver cómo es la base. Si es planita también, o es muy horro, o es muy... tiene mucha cuesta, o... ya veremos. Yo quiero que sea planita. No me gusta. Y si es... Y si es... curvo. Si es en caída, es en pendiente. Pues... excavaremos hasta... excavaremos para adelante. Haremos un... Haremos una cuesta y una zanja hasta encontrar... Un gran hombre. Este va a estar aquí todo el rato molestando, pero... ¡Vaya, no! Siempre me da dos y ahí para una Nos queda uno solo Tardamos unos 20 minutos en llenar No seis cubos Ahora, claro, ahora que estamos cerca, luego cuando estemos por allá nos costará, en vez de 20 minutos, nos costará 40 Vale, hombre Vale, compañero No, espera, ¿qué tal primero el cubo esté de aquí? Pues que he iluminado el 3, ¿no? Iluminado solo Vale, dejarlo por aquí mismo Y el último cubo Ya veis que tengo ya una agilidad que te cagas, porque después de haber hecho las dos... Esto es todo La zona manual las hice enteras Y esta es la tercera que hago todo También Así que tengo ya... Tengo ya una destreza en portote Con la mano Me encanta, tío, hay gente que... Bueno, no sé si he visto a alguien hacerlo, pero bueno... Seguramente sí que hay algún zumbado como yo... Que lo estoy haciendo... Pero... Pero... A mí me mola, tío La gente quiere las máquinas ahí... Ah, la excavadora, la tier 3... Pero a mí me mola, tío... Empezar de cero... Empezar desde... Desde abajo... Y a ver si podemos usar... Todas las máquinas... Un poquito... Para que las veáis... Ya veremos qué tal De hecho, creo que le he llamado... Al anterior capítulo, creo que le llamé el 1 Pin Valley 1 Sí, bueno, sí, claro, lo he puesto en una carpeta nueva, así que... Así que... Sí, sí Se llama el número 1, sí Creo que empezamos en Pin Valley Los comienzos de Pin Valley... Algo así era Voy a separar... Ya os he dicho... Voy a separar cada... Concesión por su nombre Y que no tenga nada que ver unas flotas Aunque tengamos... Aunque estemos ahora en Pin Valley También iremos a las otras, eh No vayas a creer que vamos a estar aquí... Hasta acabar No, no Cuando estemos... Pues no sé... Yo qué sé... Pues cada 5 capítulos iremos al otro lado... No sé... Cada X, eh... He dicho 5 por decir una cifra... Cada X tiempo... Pues iremos allá y... De hecho, me gustaría comprar... Dos excavadoras... Una para aquí y otra para... Para la otra que hemos estado... Ojalá no me acuerdo... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Quiero ir para dos... Porque allí no tengo pequeña... Y quiero tener todas las máquinas en las concesiones... Todas... Aunque no las usemos... Y de esa forma también podemos tener trabajadores... A tope... Pero bueno, esa no es... Ese no es el... El objetivo... Sino el tener todas las máquinas... Y también tenemos que comprar la... La Frankenstein... Para aquella concesión... Que no la tenemos... La Frankenstein... Todavía no la uso... No me... No me acaba de llamar la atención... De momento no... La verdad... Compré el DLC pero... Pero no lo uso... Pues ya... Y a ver si... Siguen actualizando el juego... Lo siguen mejorando... Sobre todo... El tema de renderizado... La renderización... Que ahora mismo... Pues bueno... Lo que es a mí me va muy bien... A mí... Mira ya la van subiendo... Aquí está 40... Entre 40 y 50... La media... Ya lo va a subir bien... Yo cuando empecé... Lo dije en el capítulo anterior... Pero yo cuando empecé... Con 7... 7... 6... 7 FPS... Estaba súper baja... 96... 98... 98... Y 100... Y 100... Último cubo... Justo 40 minutos... Aproximadamente... 20 minutos 6 cubos... Es algo que me da igual... Me da igual tardar... 20 minutos que 30... Me da igual... Pero bueno... Por llevar un control... Un pequeño control... Venga... Venga... El lavabo... Vamos a encender el generador... No llega... Le damos al motorico... Tenemos de todo... Este lo vamos a poner aquí... Para no llenar de agua... Que gozada... Que no se caigan los culos... Es que ya se que no... Uy... No he mirado... Perdón... No he mirado... Bueno da igual... Apuntamos a partir de ahora... Y ya está... No he mirado cuánto teníamos... Se me ha ido la huevo de oliva... Tengo la garganta... No sé, tío... Vale... 52... 52... Hacemos 52 con 5 cubos... En vez de hacer... Lo que... Hostia... Tenemos ya 52... Ya... Pues... Vamos a hacer el reto... Pues sí que vamos a llegar a los 60 ozás rápido... Nada... Vamos en el siguiente capítulo... Comprado con la máquina... Si nos llega... Si nos llega... Si nos llega con las 60 onzas... Si... Si no... Si no... Habrá que seguir... Excavando... Vamos a jugar limpio... Dos onzas y media... Dos onzas y media... Dos onzas y media... Estamos ahí igual... Estamos exactamente igual... ¿La sombra? ¿Personaje tiene sombra? Ya no... Oh... Todavía no... No tenemos sombra todavía... ¡Ay... Otra... Que me gustaba ahí... 6 orzas, 2, 4, 6, 8, mmm no se yo eh, no me salen a mi las cuentas mucho eh, me parece que vamos a sacar poquito, tenemos que dividir entre 5 eh, acordaos, que hemos echado uno y no hemos pirado cuanto llevamos, 5 por 2, 10, no llevamos ni 2 onzas eh, la media es muy mala, la media es muy mala, ahora llevamos 10, 10 onzas eh, a 2, a 2, 2, 2 escaso, aun creo que hemos sacado menos que el otro día, mire lo que te digo, mira lo que le digo a usted, a ver, 63 y medio, vale, pues eh, 11, 11 y medio, 11,5 dividido entre 5 cubos, 2 con 3, si, si, lo mismo que el otro día, igual, igualico, 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 voy a llenar los cubos, con esta manguera, no se que en los cubos tío, cuando choca la manguera, yo creo que esto lo han tocado, antes tocaba la manguera un poco el cubo y iba el cubo volando hasta esta, vamos, la ha visto como ha pegado rebotado y, uy, que esta muy cerca, lo recojas tanto que esta muy cerca, vamos, se fue a la vez, vamos a llenar generator, ¿Seguimos un poquito o qué? ¿Seguimos hasta la hora? Llegamos a 47 y vamos a seguirse. No apetece. ¡Qué mala suma, tío! ¡2 con 3! ¡Qué mala medida! ¡Media malísima! Vamos a seguir adentrándonos. Esta tierra es malísima. Bueno, el caso es que ya tenemos con las 60 onzas y en el siguiente capítulo iremos a comprar, si nos llega, repito, ya sé que soy un pelva, pero repito, la excavadora pequeña. Y también le meteremos un poquito a la concesión y a la planta de lavado móvil. La planta de lavado móvil, la tierra no tenemos. Hay que ganar dinero para conseguirla. Que por cierto, ¿cuántas surfas nos harían falta para poder comprar la tier 3? Aunque antes que la tier hay que comprar la excavadora grande, claro. Yo no sé cuánto vale tampoco. Bueno, cuando vayamos a comprar la pequeña, la excavadora ya apuntaré los precios de todo para tenerlos, para saber cuánto costan las cosas. Y, por ejemplo, podemos hacer el tema de ¿cuánto vale la tier 3? Tanto. ¿Cuántas onzas son? Eh... 300. Pues hasta que no tengamos 300 onzas no compramos la tier 3. ¿Cuánto vale la excavadora? Tanto. ¿Cuántas onzas? 150 onzas. Pues hasta que no las tengamos, las 150 onzas, hay que seguir sacando oro y tal y cual. Me mola. Me mola esa idea, tío. Yo lo voy a hacer así, yo creo que lo voy a hacer así, casi seguro. Casi seguro. Es que por poder comprar ya puedo comprar la excavadora grande y la pequeña. O la tier 3. La puedo comprar. Lo que pasa es que no la puedo montar. Y si pido el préstamo ya te cagas. Compro la tier 3 y la excavadora grande. O la cargadora. Igualmente ni se me la cargadora. Que la excavadora grande. Lo que pasa es que la excavadora grande me hace falta para montar la tier 3. Y luego más adelante pues compraremos la cargadora. ¿Cuánto vale la cargadora? Tanto. Venga. 400 onzas. Y hasta que no tengamos las 400 onzas no la compramos. Yo creo que es un buen aliciente para hacerlo de esa manera, tío. Yo creo que sí. Hay que buscarse un poco... Hay que buscar la vuelta al juego porque si no, al ser juegos tan repetitivos te cansas enseguida si no. Pero sin embargo si le buscas retos, le buscas... Sí, retos. Le buscas retos. La verdad es que engancha bastante. Engancha bastante la verdad. Y luego ya verás cuando traigan lo de que se abrían las cosas. Va a ser un cachote. Ya lo vas a ver. Ahora vamos a pasar de metro. Cuando se joda la excavadora y tengas que ir a la tienda a comprar... Bueno, a ver. Compraremos de todo y tendremos aquí en el tallerico... ¿El tallerico dónde estaba? Estaba por allá. Sí, estaba por allá. Cuando compremos en el tallerico ese pues tendremos dos o tres de cada recambio. Y cuando pase algo... ¡pum! Y cuando vayamos al pueblo repondremos. Haremos un inventario, repondremos y tendremos siempre piezas. Porque si no va a ser un cachoteo. Si no va a ser el ir a la tienda a dos por tres. ¡Ah! Mira el fallo ese. A ver si arreglar ese fallo, tío. Para mí es jodido ese fallo. Es feo. Me jode más ese fallo que muchos otros que tengan el juego. Me jode más ese que se atasque en una piedra. Que tenga que andar saltando porque se atasca. La verdad. Es realmente feísimo ese fallo. Eso es. 98, 99... Y cubo ardo. Vamos a por un cubo. Bueno, ya lo dije el otro día. Tuve que cambiar la distribución de los botones. Con el de correr. Con el de correr porque... ¡joder, guacho! Cuando hice el manual en la otra concesión. ¡Uff! Acabé con el dedo... Lo tuve que cambiar. Porque es una posición incomodísima. Con el dedo vení que ahí apretar el botón. Es súper incómodo. Se te quedaron el dedo, me quedaba ahí doblado. Y tengo exactamente pues igual que en el Minecraft. Tengo... Pues la W para patar. Y la Q. La Q de queso para correr. Y es un... Es una postura de la mano correcta. Es una postura de la mano descansada. La otra vez acabé... Estuve un par de días. Los dos otros primeros días acabé reventando los dedos. Con los dedos. Diciendo esto no puede ser. Así que puede ser. Y... Cambié... Cambié... Cambié la... Cambié los motores. Bueno, aún nos queda 6 minutillos, 6 minutillos, cuidado, que igual llenamos otro tubo, casi seguro. Estamos dando hoy caña, pues imaginaros 14 horas así, haciendo esto, no seguidas lógicamente. Hacía unas 2 horas y media, tengo 3 vídeos de 2 horas y media, uno de 4, el último fue de 4 y uno de una hora. 3 horas, 3 horas y media me costó. Molaría yo, creo, tengo la intención de que van a meter algún cuazo o algo para ponerlos cubos en el quad y llevarlos a lavar ahí, a la tienda. Esto de lavar se tendría que hacer ahí en la tienda aquella, pero como está en casa china, pues paso, porque tengo que llevar cubo a cubo tío. Porque total, el camión está ahí fuera, también está ahí fuera, el 4x4, lo vi. Molaría un quad de estos, como los que tienen ellos, los de la serie, echas ahí los cubos a lavar, a lavar a la tiendica del abuelo. El abuelo ya este año no está con la excavadora, el abuelo ya está, está viejita ya. Los años, los años no perdonan. Los años no perdonan, compañero. De hecho, a ver si alguien, alguno de vosotros me puede decir. Yo estuve viendo un diario especial de ellos, de TO, de los Hoffman, y por lo visto tenían una empresa de aviación, una empresa de avioletas. y les iba a filiar un crisis, les iba bastante mal, y se metieron a lo que se han metido, al oro. No sabía yo eso, tío. La verdad es que me llamó, me chocó mucho la atención, mucho la idea. Hombre, estos que se meten ahí a hacer lo del oro no son cualquiera, eh. Hay que tener pasta, hay que tener pasta detrás para poder comprar semejantes máquinas, para poder empezar a tentar de matamáquinas. Y esas máquinas que tienen ellos y todo, las platas de lavado y todo eso, vale una millonada que te cagas. O sea, eso no es decir, voy yo y me voy a excavar. Ni de broma, ni de broma. Me atasco, tío. Vale, una millonada, las máquinas esas. Y en el Tony Beats, llora mucho, pero tiene que estar forrado, tiene que tener pasta, lógicamente, lo que hacen, y lo hacen bien claro, es de, ellos gastan lo que sacan en ese año, que ellos por supuesto tienen sus ahorros, su dinero, ellos tienen que tener mucho dinero. Pero vamos, lo que gastan, por ejemplo, ahora están con las barcazas, ¿no? Pues, lo que vale la barca, la tiene que recuperar en, con la otra, lo tiene que recuperar en un año, la otra la pagaron, no sé si la pagaron, la otra, que valía un millón, la pagaron el segundo año. O sea, la recuperaron el dinero rápidamente. Y, y con esta, con esta que están haciendo ahora, con la segunda barcaza, eh, vamos. Estamos, la Mónica está, sacándolo como, como, como una fira. Y el otro, pues en la, en la otra que le está yendo bastante mal. Ya parece que ha conseguido cambiarle los dientes, que los tenía, jodios. Estoy hablando de la serie, eh. Ha conseguido, ha conseguido cambiar, lo que es, los canalones, y, bueno, los canalones los cambio hace tiempo, si no, los dientes, lo que sube, lo que sube la tierra a la barcaza. Porque se quejó a su padre y le dijo, oye tío, esto no puede ser, estamos, estamos, se está saliendo la cadera cada dos por tres. De los, cara, canalones, no, tío. ¿Por qué le llamo canalones? Canalones son, el otro por donde va el agua. Pero yo creo que alguna vez le han llamado ellos canalones también, eh. Bueno, las cubas, las cubas por donde sube la tierra. Eso lo cambió hace poco el chaval, el hijo. Porque es que no podía ser, se le estaba saliendo todo el rato. Ya ves tú, y, que no, que tienen pasta, esos tienen pasta, que se te va la olla. Exactamente. Lógicamente quieren ganar dinero sin tocar lo que tienen. Lo que compran tiene que darle beneficio, desde el primer día. Lo que no puede dar a hacer es una inversión de un millón de dólares y no recuperarlos, lógicamente. Entonces, al comprar la primera barcaza, ya os digo, el segundo año ya la tenían pagada. El segundo año fue para pagar la primera barcaza. Que se dice pronto, eh. Y aún seguro que se sacaría más. Porque claro, en Tony Beans, claro, nosotros vemos lo que nos saca en la televisión. Pero vete a saber cuántas minas tiene él arrendadas o cuántas minas tiene él trabajándolas con más gente. Vete a saber. O igual no tiene nada, igual solo tiene lo que sale acá en la televisión. Pero me extrañaría. Porque ya se ve que, vamos, lleva toda la vida y tiene pasta. Tiene pasta a manos llenas. Vale, llevamos ya dos cubos, eh. ¿Cuántos cubos llevamos? ¿Tres? ¿Tres? ¿Tres cubos? ¿En serio? No, dos, tío. Bueno, pues llevamos ya una horita. Pasadas. Venga, llenamos este cubo y lo dejamos. Como me gusta esto, tío. Yo me pongo aquí, pipa, pipa, pipa. Y no me entero de la fiesta, veis. Me da igual a regueso. Esto es lo que me gusta del juego, tío. Es que es lo que hay. El farmear esto es brutal. Bueno, yo entiendo que habrá gente que esto le parezca monótono, repetitivo, que no tiene ningún sentido. Y luego está el hecho de que no es lo mismo verlo, no es lo mismo ver un vídeo que jugarlo. No es lo mismo. Yo estoy aquí ahora mismo en mi salsa. Sin embargo, igual otra persona está viendo el vídeo y está diciendo, vaya coñazo, todo el rato lo mismo. Pues sí. Este es un juego, pues, muy repetitivo. Este es un juego muy repetitivo. Este es un juego de coger tierra y lavar tierra todo el rato. Ya sea aquí o sea allá, con la excavadora, da igual. Allí el único aliciente que la excavadora, que maneja la excavadora. Pero a mí, por ejemplo, el estar aquí con la pala me encanta. Vea, estoy bien plantado en la vida. Y pienso hacer los cuatro agujeros estos. Ya he hecho uno. Este es el segundo que haría. Hice el de la primera concesión, también lo hice. Pero claro, se borró. Con la actualización grande de la sesión 2 se borró. Entonces lo volveremos a hacer cuando los toque. Cuando la compremos, lo volveremos a hacer. Porque voy a hacer las cuatro concesiones, por supuesto. Poco a poco. Pasaremos las cuatro. Venga, llenamos este cubo. Ya. Me voy a cerrar. Me voy a cerrar. Que ya es hora. Hora pasada. 99. 90. Vale, voy a parar el agua y todo ya. Parada el agua. Es una gozada aquí, tío Aquí sí que mola Poner las cosas en el suelo, tío Está todo planito No se cae para ningún lado ¿Qué hacemos? ¿Lavamos estas tres o qué? Voy a apuntar, sí, vamos a lavarlo 67 onzas con tres 67 con tres Venga, vamos a acceder el agua y todo otra vez Que no cuesta nada No cuesta nada 67 con tres A ver que sale la media Sube muy despacito Muy, muy, muy despacito Esto normalmente cuando echas Y te sale cantidad grande Te sube de repente dos o tres onzas de golpe No lo mismo Dos con tres O sea, dos onzas con tres No ha dado más Ha dado exactamente dos con tres Este ha dado un poco más, ¿eh? Este está dando más Este está dando más Este ha dado un poquito más Yo creo que al estar profundizando Seguro sacaremos más A ver, salta Hay aquí Bastante Ya le hemos hecho un buen bocado, ¿eh? Esto lleva para adelante Esto lleva para adelante Vale, 77 y media 10 con dos Ya he hecho yo mi la cuenta 67, sí 10 con dos 67 con tres Sí, sí 10 con dos Vale Entre tres cubos Tres con cuatro Ha subido la media Tres onzas con cuatro por cubo Vale Estamos ganando dinero Según estamos entrando Según estamos entrando, tío Eso es bueno Mirad, los cubos Aquí no me he dejado, ¿eh? Lo vas a dejar ¿Me ha dejado? Sí, puto Sí, mira Muevo el cubo así un poco Ya está Solucionado ¿O no? A ver, a ver Tampoco A ver, así ¿Ves? Lo inclino un poco Con las piernas Bueno, con las piernas Piernas invisibles Porque no tiene cuerpo Vamos a quitar esto de aquí A ver ¿Recoges o qué? Te hago un escáner El cerebro Vale, para Para esto ¿Está esta parada? Sí Vamos a llenar Vamos a llenarla Y finish Mira, he puesto una garra Por aquí mismo Por aquí mismo igual Igual aquí Según dónde está ¿Dónde está? Pipa, pipa Lo único igual Tenemos que comprar Vamos a tener que comprar Generador Bueno, generador A ver Que mire yo un poquito esto Esa lleva azul Lleva enchufa azul Bueno, no, podemos Es que Es que Enchufar de aquí hasta allá Me da por el saco Porque cada vez que la quieres apagar La tienes que escribir hasta aquí Tío Y agua La bomba de agua Tendremos que comprar una y una Seguramente Compraremos una y una Un cable azul Todo el tinglao Este y aquel Una manguera Un cubo Un cubo Bueno Sí, un cubo Claro, la putada es que Vamos a tener que andar Yendo para allá Encendiendo aquello Pues igual sí que Igual sí que Enganchamos desde allá Igual sí que Ascendemos aquello Y traemos aquí Y hacemos desde aquí Total Vale, ya iremos viendo Yo No, no compraré No compraré No compraré Nada Igual el cubo Porque aquello Lo se llena ya de agua Bueno, se puede vaciar Leches Vale, pues nada No hace falta comprar Más que Un cable azul Y otra manguera ¿No? Y otra manguera Cable azul Y manguera Nos hace falta Vale, no tengo Lo alquilado O sea, no he comprado Más que lo que Lo que veis Esto no me deja abrir Tío No sé por qué No me deja Este Este es de las Este es de las mangueras verdes ¿No? Sí Mangueras verdes Una roja saca cuatro verdes Vale Bueno, lo he dicho Ya no liaremos El próximo capítulo Ya miraremos Lo que nos hace falta Venga Más dos saludos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!